...Recto, Grisomaro, se fue Rodríguez, asiento, largo el tanque... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Bien, el tanque! ¡El tanque fue reír, asiento, el tanque, el calizazo! ¡El cuarto de izquierda, el arquero, y Rosal, el tanque fue reír, asiento, vino limpia, para atar los goles, y el tanque se quita la camiseta, festeja con los compañeros. ¡El tanque, el tanque fue reír sobre Arcos Sur del Estado, y en esta Copa Libertadores de América, el tanque se hace sentir, el tanque se hace sentir en la marcadora, y Ferreira, dice que olimpia con el gol el tanque barrera limpia le gana al defensor Sporting por 1 a 0 9, 4, 3 como lo vio Carlos Correa y se justifican las incorporaciones franjadas los refuerzos el centro del Bambino por la zona izquierda por la zona de Alejandro Silva magnífico el centro le puso la pelota en la cabeza Juan Carlos el tanque Ferreira que libre de marca todo ese astucio de goleador volvió su carita limpia para marcadores cabeceo fuerte abajo al polo izquierdo derrazado al que nada pudo hacer si señora volvió el tanque volvió el tanque Ferreira volvió con un gol bajo el brazo para meter a limpia en la siguiente fase de la copa libertadores de américa a ver, a ver penata al zorro le va a pegar el zorro zorro, zorro barrio de joven segundo, segundo Aranda Aranda le pegó tiró a bandura a seconda a seconda a seconda sonido a thirda sonido la maioria que misil señores, se apuntó y tira que violento remate y no festeja el gol así como lo dijo así como lo dijo, anda no festeja por respeto defensor Sporting a su vez, club y anda con un violento remate que sablazo, que sablazo, que violento remate ni él se esperaba, yo te aseguro que ni él se esperaba en este remate lo concreto, que se pone el techo del arco sobre el arco norte del estadio Aranda Aranda tranquiliza el juego por la copa limpia le gana defensor Sporting, por dos goles contra cero 9-4-3 como lo dijo Carlos Correa decíamos que Aranda había subido algunos metros con el ingreso de Carlos Humberto Paredes en la primera chance que le tocó en el partido levantó la cabeza, apuntó el arco de Irrazábal le pegó fuerte el balón que fue viboreante hacia el medio del arco del arquero Charrua este nada pudo hacer ante tanta potencia y comba tremenda que llevaba el envío del ex defensor Sporting que levantó los brazos por la emoción por el ambiente magnífico que se vive aquí en el Defensor del Chaco se acordó que el rival era Defensor Sporting se agachó para festejarlo desde muy adentro gol que fue en la fase de grupos Olimpia empieza a asegurar la clasificación Olimpia gana 2-0